Son las 11 y 18 minutos en Venezuela y le damos la cordial bienvenida a ustedes a esta segunda hora de Fe y Actualidad como ya les anticipaba en la primera hora vamos a hablar sobre la peregrinación juvenil que ya es costumbre durante y en medio de las actividades celebrativas del Santo Cristo de la Grita. Para hablar sobre este tema nos acompaña Sarai Andrade quien es secretaria de la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal y delegada de jóvenes discípulos ya tiene sus botas, su mochila, su agua porque se va para esta peregrinación juvenil. Sarai bienvenida a su casa, ya es su casa en Radio Natividad y también Fe y Actualidad. Gracias padre por la invitación y por recibirme. Así es, ya tenemos maleta en la puerta porque nos vamos para Santa Ana del Valle en el municipio Jaure. Bueno, esto es sin precedentes, podríamos decirlo porque es primera vez que se va a realizar en Santa Ana del Valle. El destino, perdón, el origen de esta peregrinación va a ser en Santa Ana del Valle que es una localidad que precisamente está allí en la línea divisora entre el municipio Vargas y municipio Jaure. Coméntenos sobre esto Sarai. ¿Por qué hacerlo allá? Así es padre. Bueno, el año pasado el punto de partida fue desde la iglesia de Seboruco. Sí. Ese año decidimos hacerlo un poquito más corto y pues la capilla que teníamos un poco más cerca al santuario del Santo Cristo de la Grita era justamente esta, la de Santa Ana del Valle. Sí, sí señora, que bueno, estamos haciendo un cálculo ahorita en medio del informativo, estábamos haciendo un cálculo que va entre unos 7 y 8 kilómetros entre Santa Ana del Valle hacia el santuario diosesano del Santo Cristo de la Grita. Bueno, vamos a hablar quiénes son los que van a participar en esta peregrinación, cómo es la modalidad de inscripción, coméntenos sobre eso Sarai. Bueno, la invitación es a todos los jóvenes de la diócesis, a los que ya hacen vida en una parroquia, pertenecen a un grupo juvenil, a una pastoral juvenil, también la invitación a los jóvenes de los movimientos juveniles y Joven Misión, bueno, todos los jóvenes. Y también a estos jóvenes que no se encuentran activos en ninguna parroquia o en ningún grupo juvenil, es la invitación abierta a toda la juventud del Tache. Sí señora, hay un formulario también de la pastoral juvenil que está disponible en redes sociales, ese formulario nos decía Sarai que lo debe llenar cada coordinador, ¿sí? Sí, se encuentra en las historias de Instagram de la cuenta de Pastoral Juvenil, que es arroba pastoraljuvenil.sc y lo debe llenar un integrante del grupo juvenil o de la parroquia en tal caso. Bueno, importante resaltar lo que dice Sarai, no importa si usted no pertenece a ningún grupo juvenil o movimiento de apostolado, sino que sea un joven que quiera hacer esta peregrinación o se quiera integrar con toda esta comunidad juvenil que va hacia Santo Cristo de la Grita. Hay un lema especial que también lo vamos a escuchar de voz de Angélica, quien es como la conexión, diríamos, ¿no? Entre Pastoral Juvenil y toda la organización de la peregrinación, ¿no? ¿Cuál es ese lema, Sarai? El lema es, joven, a ti te digo, ponte en camino y anuncia el evangelio. Tiene toda la marca completa acerca de una peregrinación. Joven, a ti te digo, ponte en camino y anuncia el evangelio. Eso es lo que quiere ser. Vamos a ir con Angélica, que nos tiene esta invitación desde la capilla de Santa Ana del Valle y que también nos está comentando el lema oficial de esta peregrinación juvenil del año 2023. Con una particularidad importante que también Sarai nos va a comentar, porque durante el recorrido van a hacer varias actividades. Ya nos va a comentar entonces también Sarai. Ahí está Angélica. Adelante. Los encontramos aquí, en Santa Ana del Valle, donde será la concentración para la peregrinación al Santo Cristo de la Grita. Joven, a ti te digo, ponte en camino y anuncia el evangelio. Te esperamos. Sí, señora Angélica, quien es servidora también del Santuario Diosesano de Santo Cristo de la Grita. Bueno, cuéntenos, doña Sarai, ¿qué vamos a tener nosotros en el marco de esta peregrinación? Que se estipula que sean unas cuatro horas aproximadamente, aunque no son cuatro horas de recorrido, pero sí va a hacerlo por las actividades que están dentro de esa peregrinación. ¿Qué va a hacer? Sí, bueno, vamos a realizar un reality de preguntas y respuestas, que va a estar dividido en cuatro etapas. La idea es que los jóvenes participen, se animen, que conozcan sobre el Santo Cristo de la Grita, sobre la diócesis, la Biblia, la pastora juvenil. Bueno, es un poquito de todo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por allí? Bueno, cada etapa constará aproximadamente de diez preguntas. Normalmente el tiempo de caminata desde la capilla al santuario es como dos horas y media. Nosotros tenemos estipulado cuatro horas porque estaremos haciendo estaciones, donde el que responda correctamente sumará un punto a su grupo juvenil o a su parroquia. Ah, importante, muy bien. Entonces va a ser una competencia sana, evangelizadora, obviamente. Evangelizadora y también peregrina. Recordemos que nosotros el año pasado, quienes peregrinamos en esta actividad juvenil, estuvimos acompañados de Monseñor Juan Alberto Ayala. ¿Este año estará Monseñor Juan Alberto? Sí, se le hizo la invitación. En un principio tuvimos respuesta de que sí nos podía acompañar. Ahora estamos en espera porque también tiene otros compromisos este fin de semana. Ah, sí, importante sobre eso. Bueno, Saray, vamos al siguiente tema musical. Al regreso vamos a hablar sobre la realidad de los jóvenes en el Táchira y también algunas propuestas que vienen en los siguientes días por parte de la pastora juvenil. Sabemos que vienen campamentos, que vienen encuentros para que nuestros muchachos estén muy bien allí activos. Y también la forma de participar en una comunidad juvenil en nuestra diócesis de San Cristóbal. Ya rezamos. Aquí, aquí, buena música, música, radio natividad. 11 y 28 minutos en Venezuela. Nosotros ya estamos en modo Santo Cristo 2023. 3, 413 años de las festividades de Santo Cristo de la Grita, de esta devoción y fe a esta imagen ecuatricentenaria. Estamos hablando con Saray Andrade, secretaria pastoral juvenil de nuestra diócesis de San Cristóbal. Nos está adelantando también detalles de esta peregrinación juvenil que tendrá lugar el próximo sábado 29 de julio. Que precisamente no hablamos de hora, a partir de qué hora, dijimos lugar, pero no hora de estar ahí. La hora es 7 y 30 de la mañana. 7 y 30 de la mañana, la congregación, pues para recibirlos con cantos, besos y abrazos. También me imagino este tema que no lo hablamos en el segmento anterior, sobre la hidratación, sobre la comida. El otro también importante, la preparación física. Luego, no solamente la preparación física, sino también espiritual, porque es una peregrinación con este corte religioso católico. ¿Cuáles son estas cosas que ustedes le han indicado a los jóvenes que deben llevar y que deben tener muy bien preparados? Sí, bueno, no deben olvidar llevar, primeramente, muchísima disposición. Ropa cómoda, ya que pues vamos a caminar. Y una camándula. Camándula en mano. Camándula en mano. Hidratación y almuerzo. Nosotros vamos a contar con hidratación en el camino, ya eso está organizado, pero pues nunca está de más. También que cada uno lleve su termito con agua, agua panela, para que no se nos vayan a deshidratar. Y el almuerzo, ya que tenemos dispuesto a llegar al santuario 12, 12 y media al mediodía. Ahí vamos a tener la Eucaristía y luego de eso, pues el retorno a los hogares. Pues fíjese que yo tuve un equipo de peregrinos el martes pasado aquí en Fe Actualidad, invitados, y ellos recomiendan que cuando se va a hacer una peregrinación es importante no ir a estrenar. ¿Y qué significa eso? Estrenar, por ejemplo, botas, estrenar ropa, porque como hay muchísimo movimiento por largo tiempo, entonces puede ser que salgan otras cosas que le generen incomodidad al momento de caminar o en el tiempo posterior. Entonces se recomienda que esas botas ya hayan sido utilizadas o esa ropa también con la que van a ir los muchachos. Es una recomendación que dieron peregrinos que tienen experiencia de más de 20 años caminando. Sí, eso es súper importante. También, bueno, con los cambios de clima que tenemos en esta zona, pues también es recomendable que lleven gorras, chaquetas impermeables. No sabemos si el clima nos ayude con sol o con lluvia, pero bueno, debemos estar preparados para todo. Para todo, como unos guerreros. Bueno, cambiando de tema, también Saraí, la Pastoral Juvenil organiza en torno a las vacaciones diversas actividades para nuestros jóvenes. ¿De qué se trata? Sí, bueno, primeramente tendremos el Campamento Juvenil Cristo Altopana, el más esperado por todos los jóvenes de la diócesis. Este año será en Bramón Rubio. Ya se hizo una previa reunión, estamos organizando los últimos detalles para dar la información pública. Va a ser en Bramón, ¿ok? Y después también está el Encuentro Mariano, que también lo había anunciado Monseñor Juan Alberto Ayala en este encuentro de jóvenes con el Obispo. ¿En dónde va a ser el Encuentro Mariano? Este año será en la castra. Ya ellos están con los preparativos, están muy animados, muy contentos. Y bueno, es un grupo juvenil que está comenzando. Y pues bueno, qué bendición que hayan recibido el Encuentro Mariano. Ellos lo tomaban como que... Ellos querían llevarse la cruz. Y el día de la reunión decía, bueno, primero para recibir a Jesús, tenemos que recibir a nuestra madre, a la Virgen. Contextualicemos esto, lo de la cruz, Saraí, porque hay gente que tal vez no está socializada con el tema de la cruz. La cruz es peregrina para los jóvenes. Se trata en torno a dónde va a ser la nueva sede, ¿sí? Del Encuentro de Jóvenes con el Obispo. Del Encuentro de Jóvenes con el Obispo. Sí, bueno, todas las parroquias y donde están los grupos juveniles, esa es su aspiración. Llevarse la cruz, que año a año va recorriendo la diócesis y cada año la va adoptando una parroquia nueva. Este año se encuentra o se la llevó el cobre. Ok. Porque el próximo Encuentro de Jóvenes en el 2024 será allí. Bueno, y la castra quería traerse la cruz. Y la castra quería llevarse la cruz. Este año en Caño Amarillo los vimos muy emocionados. Como les digo, pues es un grupo juvenil que está comenzando y querían llevarse la cruz. Y nosotros, bueno, participen, anímense. Bueno, no se llevarán la cruz, pero qué importante que reciban a la madre. Primero a la madre también para llegar a Jesucristo. Qué bonito. Entonces, ¿y este encuentro cuándo va a ser? Será en diciembre. No tenemos la fecha exacta, pero sí tenemos como entre el 8 o el 12 de diciembre. Aproximadamente ahí, cerca también de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la castra. El encuentro Mariano se lo llevó entonces la Comunidad Juvenil de la castra, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicado también aquí en San Cristo. ¿A qué nos hizo falta por hablar, por detallar, por decir, estar ahí? Bueno, les hago la invitación también a todos los sacerdotes que nos quieran acompañar a la peregrinación. Decimos peregrinación de los jóvenes porque la organiza Pastoral Juvenil. Pero esto no quiere decir que una persona mayor, un laico, un sacerdote, seminarista también. La invitación es muy abierta a todos. El año pasado tuvimos aproximadamente 300 jóvenes o 300 personas en la peregrinación. Este año esperamos 800 aproximadamente. Bueno, ya que hemos salido de la pandemia, es oportuno también manifestar la juventud que camina de la mano del Santo Cristo de la Grita, también de nuestra Madre del Cielo Saray. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos alegra bastante que nos haya visitado la mañana de hoy, invitándonos a esta peregrinación juvenil. Recordemos, el próximo sábado, 29 de julio, a las 7 y media de la mañana, en la capilla de Santana del Valle, en el municipio de Jaure. En la línea divisora. En la línea divisora, entre el cobre y la grita. Entre el cobre y la grita, mucha gente tiene, pues, en temas de dependencia económica, pues, van más al cobre, otros van más a la grita. Pero es la línea divisora Santana del Valle, allí hay una capilla, allí será el punto de encuentro, que irán entre cuatro horas, como decía Saray, con diversas actividades para nuestros jóvenes, hacia el santuario de Santo Cristo de la Grita. Ah, un último detalle es que si finalizarán con eucaristía, con una acción de gracia, ¿con qué terminarán? Sí, terminaremos o culminará esta peregrinación en el santuario con una eucaristía en acción de gracia por lo que hemos vivido. Ah, qué bonito. Bueno, Saray Andrade, ampliándonos esta información, muchísimas gracias a Saray. Ahorita nos vamos a hacer nuestra fotito para subirla en redes. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Sí, señora, y que les vaya muy bien. Nos vamos con el siguiente tema musical. Regreso, venimos con más información de nuestra diócesis de San Cristóbal.